Música Todas las hice con cartón, como se puede dar cuenta Me toca empezar a hacer así Y así esto se llama Madein Soacha O Madein Chia Claro que con esta yo alcanzaba a ver ciertos rasgos de tercera dimensión El nombre de Jairo Finilla ya lo es Como productor y director de cine Sus películas han recuperado la inversión Películas colombianas como Funeral Siniestro Área Maldita, 27 horas con la muerte Y ahora estrena Triángulo de Oro con largas colas Él fue realmente el que inició el cine de horror O de terror en Colombia Yo tenía una cantidad de películas todas en 35 milímetros Los rollos originales Cuando hicieron el embargo, el gobierno Te llevó todo lo que yo tenía original Y acabaron un poco con la carrera de Jairo Porque Jairo de pronto desapareció del panorama Aló Aló, don Simón ¿Qué va Jairo? Yo estoy en el cuarto de producir la película Ellos pensaron que me habían acabado ya Lo destruimos, lo acabamos Le evitamos que siguiera haciendo cine Y eso hicieron Miren, en los libros del cine Jairo Finilla no existe, murió Miércoles estaba viendo cómo hace que me están desapareciendo a mí De la historia del cine colombiano Entonces empecé a meter la ficha otra vez Entonces el sueño mío es Ojalá que esta película que voy a hacer En tercera dimensión Va a ser la primera en Colombia en 3D ¡Corte! No, pero viene como una tortuga embarazada Y va a ser un éxito que va a cerrar con broche de oro Mi producción cinematográfica Porque creo que va a ser la última que haga Y siempre que lo veo pues le digo maestro Es el único cineasta colombiano que le digo maestro